Candelaria, la turista más joven de Siloé, haciendo amigas. Ella es Candelaria, la turista más joven que ha recorrido Siloé, 13 meses. Y venimos caminando desde Cosmocentro. ¿Cierto, Candelaria? Candelaria hace amigas, hace amigas acá en Siloé. ¿Cierto, Candelaria? ¿Te gustan las amigas, los amigos y las amigas? Ah, sí. Este es Siloé, Sirite. Para un momento estamos en ruta turista por Siloé, con Candelaria, la turista más joven que ha recorrido Siloé. Todos estos 25 años de ruta de la memoria por Siloé, Candelaria, la mamá, su papá huancho. Chicos, ¿curo puede ver por ahí? Gracias. A ver... Estamos en Ruta del Río por Siloé con la turista más joven que es Candelaria y ahí está con el papá pues cuadrando el dron. Vamos a hacer algunas tomas a él. ¿Cómo lo calibras? Ahí era la brújula. Sí. Bueno, tomas para el video de la canción Siloé, el nuevo video de la canción Siloé. Es Siloé, es ilícito de estar un año entero. Estamos desde Brisas de Mayo. Venimos caminando con Candelaria, la turista más joven que ha recorrido Siloé. No, no, no. Sí, qué tal. ¡Vamos! 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 Hola, ¿vieron o qué? Ah, chévere. Arranca ya. No sé cuánto alcance tiene de aquí para allá. 8 kilómetros. Ah, pero nunca lo mandó hasta acá. ¿Lo mandó a cuántos? ¿80 metros? No, mamá. ¿Sí? ¿Y para qué están haciendo eso? Son unas tomas que están haciendo para un video que es de una canción que se llama Siloe. ¿A ver que eso tiene una cama? Sí. ¿Es para que van a estar subiendo al cielo? Al cielo porque queremos buscar aviones que estamos en Semana Santa. ¿Qué quiero buscar? Adiós. A ver si lo encontramos para arriba. Como el hombre de Semana Santa de la paja por aquí cerca. ¿Ustedes no sabían? No. Pues ya lo saben. ¿Cómo vamos? Dios busca Siloe porque Siloe en Hebreo significa enviado. Se está yendo. Ah, se está yendo. ¿Para dónde se va? Ah, se nos fue. El chico que estamos más allá. Ah, se nos va a perder. ¿Sí? Ya se las perdió. Lo puede ponerte de acá y quiere ver. Se va a ver que estoy poniendo aquí un teleférico. Bueno, estamos en ruta turística por Siloe. Ya venimos del mirador del bosque habitacional del arroyo donde dice Silowood. Arriba Cristo Rey. Sí, lo voy a decir que tiene el parón entero en ruta de la paja por si lo ve. Desde el tanque de la estrella. ¿Ustedes son muy de buenas porque no están venteando tanto? Si están venteando no se puede hacer allá porque lo puede tumbar. ¿Sí? ¿Vértigo? Sí. ¿Cuál de los dos puntos es mejor? ¿El de allá arriba o este? El de allá más chévere. ¿Sí? Sí. Pero este tiene más historia. Claro. Que está dentro del barrio. El barrio. Y la historia que tiene el tanque. ¿Cuál tal? No, los dos. Pero ese de allá es el más chévere. Allá arriba. O sea, donde se termina la montañita, ahí. Ahí nos hacemos. Uy, hermano. ¿Cómo la ven? Pues, ¿cómo la ven? Uy, el violú. ¿Cuánto es que se va para... ¿Cuánto se va para Estados Unidos? ¿Para Minneapolis? ¿Cuándo se va? 21 de este mes. Uy, 20 días le quedan, hermano. 20 días. 20 días, el Lu en Cali. No voy a regresar. ¿Cuándo, cuándo? 12 de junio. Solo lleva un mes. Por aquí, por si lo de Siri, en esta ruta, por si lo de, hay una pregunta indiscreta. Y ojo que Isabela, de pronto después cierre los ojos. Cierre los oídos. Y de pronto usted está muy enamorado aquí en Cali, pero de pronto se queda ya definitivamente. ¿No será así? ¿Cómo? ¿No será que se queda definitivamente usted en Minneapolis? ¿Cómo? ¿Está seguro que regresa? ¿Está seguro? ¿Por qué no se arrodille a ver? Arrodíllese, arrodíllese. A ver si... Júrele a Cali que usted se queda aquí, en Colombia. ¿Se va a arrodillar o no? Este man ya confesó. Ah, voy a estar aquí. Voy a quedarme aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Y de gringo lo... El gringo lo... ¡Juró, prometió! A debajo y es jueves santo, hermano. Nosotros los cristianos, hermano, lo que decimos lo cumplimos. Yo le me arrodillo a nombre de todos los peligreses del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale a la cama previa? ¿Y si es el borde de frente? ¿O si es el borde de abajo? ¡Horé, Isabela! ¿Te juró a Isabela que sí se regresaba? Sí, ya. ¿Ni por qué se gane el loto en Estados Unidos se queda allá? Que lo traiga para acá. Que lo gane ella y lo traiga para acá, ¿no? Sí, lo decía, ¿eh? En rutas de hoy, jueves festivo. ¡Júlio, Júlio! ay papito ay papito